2.153.206 dólares en efectivo, 2.756 libras de marihuana valoradas en 1.653.600 dólares y 1.750 mililitros de marihuana líquida fueron incautados por la Policía Nacional en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, realizados en los departamentos de Chontales y Chinandega. Así lo dieron a conocer a través de algunos medios oficialistas. Y según Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, detalló que el primer quiebre fue realizado la noche del martes 23 de marzo en el kilómetro 116 en Palme de Comalapa, Chontales. Según el comisionado Urbina, en el retén policial se perfiló la camioneta, marca BMW color plateado, placa CT15349, a la que oficiales le hicieron señal de alto, dándose a la fuga el conductor, en tanto una persona desconocida que viajaba en el asiento del pasajero realizó disparos con arma de fuego contra los policías. Según la información, ante las agresiones y en defensas de sus vidas, los oficiales hicieron uso de sus armas de reglamento, persiguiendo y capturando a una persona identificada como Danis Antonio Mendoza, de 27 años, en el kilómetro 118 de la carretera al municipio de Juigalpa. En el vehículo se ocuparon 73 paquetes conteniendo 2.148.200 dólares, un fusil AK-47, un magazín con 11 municiones, ocho casquillos percutidos de escopeta calibre 12 y dos casquillos percutidos calibre 9 milímetro. Posteriormente, los investigadores policiales se llenaron la vivienda de una persona identificada como Danis Antonio Mendoza García, en el barrio Gaspar García Laviana, de Mateare, en Managua, donde ocuparon una camioneta Hilux placa 241.461 y una pistola calibre 9 milímetros, 5.006 dólares, 10.660 córdobas y una laptop marca Lenovo. El segundo quiebre lo realizaron el martes en el puesto fronterizo El Guasaule, en Somotillo, Chinandega, donde los efectivos policiales perfilaron a un cabezal blanco marca internacional placa C021BSW y el remolque de plataforma matrícula TC43CCM, conducido por el guatemalteco Raúl Amadeo Pineda Reyes, de 46 años, quien iba de México a Costa Rica trasladando una compactadora hidráulica estilo mariposa. En la inspección realizada, incautaron 1.208 paquetes de marihuana con un peso de 2.756 libras, equivalente a 1.2 toneladas, valoradas en 1.653.600 dólares. Asimismo, se encontró una caja con siete frascos de 250 mililitros, que en prueba de campo dieron positivo a marihuana líquida. Las personas detenidas y las evidencias ocupadas fueron remitidas a la orden de las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.